Con todos ustedes y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos No todo el que me dice Señor Señor entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica Se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa Pero no se hundió porque estaba cimentada sobre la roca El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica Se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa Y se derrumbó y la ruina fue grande Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Dios bendiga, saludo solidario para las familias que están recordando al ser querido Los que tienen también el duelo vigente de la muerte Que este tiempo también sea un tiempo de luz Seguramente que hay mucha nostalgia Y hay también ese sentimiento de vacío Hoy que estamos hablando de vaciarnos Y sin embargo el Evangelio nos habla hoy De tener la casa edificada sobre la roca La palabra roca en la Biblia es la fe Y la fe tiene que estar edificando nuestra vida permanentemente Para que nuestra vida no se derrumbe Y por eso cuando tenemos la fuerza en Dios Aunque vengan tempestades y lluvias Nos mantenemos firmes Jesucristo es la roca de la fe Pero permítanme un poquito irnos al Salmo Ustedes saben que los Salmos Me gusta mucho volverlos a retomar Por estos días hay que hacer de los Salmos una oración El Salmo 117 Hoy nos da una pista muy importante Porque para vaciar hay que abrir algo Uno no puede vaciarte dejando todo cerrado Y dice muy linda la palabra del Salmo Ábrame las puertas de la salvación Y entraré para dar gracias al Señor Esta es la puerta del Señor Los vencedores entrarán por ella Te doy gracias porque me escuchaste Y fuiste mi salvación Aquí es donde uno tiene que entender La fuerza cuando uno invoca una palabra Tengo que vaciarme de mí mismo Para dejar que llegue lo que Dios me quiere dar Pero hay que abrir la puerta No puedo vaciarme sin abrir la puerta Tengo que abrirla para que salga Y muchas veces tenemos tanto por sacar Pero se nos ha perdido la llave Porque no tenemos la humildad De decir esta es la llave Hay que abrirlo Y no tiene que dejar que el Espíritu Santo Realmente haga la acción Transformadora, sanadora, liberadora Que necesita nuestro Espíritu Pero a veces nos quedamos En el plano racional Y el razón de la vida Es buscando respuestas Solamente desde la razón Y nos encanta en este tiempo Buscar respuestas que sean inmediatas Con el Espíritu del Señor no es así Por eso Dios nos da un tiempo Y un tiempo donde cada uno va retomando Va sacando, aliviando Es como cuando uno va abriendo el libro Página por página Y uno va observando Y dice aquí este capítulo Aquí en este pedacito de mi vida Algo está faltando Y uno vuelve y da la página Y sigue avanzando Y uno dice aquí está la otra parte Que me hacía falta Hay un momento donde uno Reflexiona, recapacita Pero también tiene que decir Aquí me doy cuenta Que esto no es lo que yo necesitaba Entonces uno empieza a corregir Y hay que vaciarse Para corregir su propia historia Cada uno tiene que pedirle Al Señor la gracia De poder entender Ese vaciarte para que es Ese empezar un nuevo tiempo Para que es Y por eso hoy que es el segundo día Peregrinando con María La cuna del niño Dios Ayer decía prepararnos Hoy la palabra vaciarnos Demos un espacio Que esa palabra la puedas Interiorizar Y puedas decir Esto hay que sacarlo Esto hay que limpiarlo Esto hay que conservarlo Porque también hay cosas Que uno debe conservar Retomemos el Salmo 117 Escúchalo orando Orando por aquello Que hay dentro de ti En tu mente En tu espíritu En todo tu ser La totalidad de tu vida Necesita ser llenada Del amor divino Den gracias al Señor Porque es bueno Porque es eterna Su misericordia Mejor es refugiarse En el Señor Que fiarse De los hombres Mejor es refugiarse En el Señor Que fiarse De los jefes Abranme las puertas De la salvación Y entraré Para dar gracias Al Señor Esta es la puerta Del Señor Los vencedores Entrarán por ella Te doy gracias Porque me escuchaste Y fuiste Mi salvación Señor Danos la salvación Señor Danos prosperidad Dilo conmigo Señor Danos la salvación Señor Danos prosperidad Bendito el que viene En nombre del Señor Los bendecimos Desde la casa del Señor El Señor es Dios Él los ilumina Te invito un momento A que este espacio de fe Lo recuerdes En esa razón que tienes Vaciarte de ti Para llenarte de Dios Vaciarte de tus egoísmos Vaciarte de tus orgullos Vaciarte de tus mentiras Vaciarte de todo aquello Que te ha hecho triste Vaciarte de tus fracasos Vaciarte de tus lágrimas De rabia Saca todo eso Que no necesitas Para que tu corazón Tu espíritu Pueda prepararse Y llenarse De la presencia Del Salvador Abranme las puertas De la salvación Y entraré Para dar gracias Al Señor Abranme las puertas De la salvación Y entraré Para dar gracias Al Señor El Salvador O